Soy Carlos Suárez, he vivido profesionalmente el mundo de la escala durante muchos años... ...ahora estoy más integrado dentro del mundo de la empresa... ...trabajando internamente dentro de Adidas, en lo que es la categoría Adidas Outdoor... ...pero todavía con grandes proyectos deportivos... ...como este verano que nos iremos al K2, esa es la idea... ...y bueno pues en ese proceso de volver a hacer montaña... ...sobre todo volver a las raíces después de la muerte de Darío Barrio... ...pues estoy rescatando un poco todo lo que siempre me hizo fuerte... ...el esquí de fondo, esquí de travesía, correr mucho, hacer carreras de trail running... ...por supuesto no dejar de escalar y volando mucho menos... ...no digo que vaya a dejar de hacer salto base... ...pero si realmente traje con alas, lo que es saltar con un traje de alas... ...desde que murió Darío no he vuelto a saltar ¿no?... ...sabíamos que esto podía pasar, que podía haber algún accidente de este tipo... ...y era algo de lo que era consciente ¿no?... ...vengo del mundo del alpinismo donde ha habido muchas tragedias... ...y cuando me metí en el mundo del salto base sabía lo que podía ocurrir... ...pero una cosa es saberlo, pensarlo y otra cosa es vivirlo de verdad ¿no?... ...y lo que me ha ocurrido con Darío pues sobre todo ha sido eso ¿no?... ...que era una persona con la que congeniaba muy bien... ...con la que aprendí mucho en el camino... ...un tío con una energía especial... ...y eso me ha marcado, ha sido para mí desde luego como una especie de antes y después... ...y ahora estoy pues en una especie de vuelta a las raíces... ...para mí ahora todo lo que... ...toda la actividad que estoy haciendo es volver realmente a mis raíces... ...a todo lo que me hizo fuerte... ...primero empecé unos días de esquí de fondo... ...que han sido 3-4 días porque no me ha dado tiempo a más este invierno... ...previamente hice un entreno de sobre todo de más de tipo trail ¿no?... ...correr en montaña... ...hicimos el reto este con Luis Alberto de Picos... ...de encadenar varias montañas escalando vías clásicas pero muy rápido durante varias horas... ...después de este reto pues he ido intentando mantener esa forma... ...entrenar cada vez más hasta el punto de participar en algunas carreras de montaña... ...para vivir la experiencia... ...la experiencia ha sido increíble... ...ha sido ver cómo hace 25 años éramos mucha menos gente la que corríamos carreras de montaña... ...yo decidí dedicarme más a escalar que era lo que me gustaba... ...en vez de especializarme en el mundo de las carreras... ...pero ahora me doy cuenta con los años que ya no voy a hacer noveno grado... ...y entrenar en las carreras pues no deja de ser un muy buen entrenamiento aeróbico que viene bien para todo ¿no?... ...desde para escalar hasta sobre todo para hacer alta montaña que es lo que me apetece ¿no?... ...hacer alguna buena ascensión ¿no?... ...después de estos entrenamientos de trail pues hemos estado haciendo sobre todo algo de travesía... ...cambiado un equipo totalmente modernizado... ...nada que ver con lo que yo me quedé hace muchos años que eran otra cosa ¿no?... ...eran equipos muy muy pesados... ...casi casi he notado que en determinadas cuestas es prácticamente hacer esquí de fondo... ...desliza mucho más la piel... ...las pieles de moher te permiten deslizar muchísimo el esquí al ser tan ligero la bota... ...te permite que te muevas de una forma que no tiene nada que ver al esquí de travesía de toda la vida... ...que ibas allí con unos armarios allí que no había quien se pudiera mover ¿no?... ...y nada y muy contento... ...en ese volver a las raíces ha estado el volver a una de las carreras míticas, populares, históricas... ...si eres muy sensible a la historia... ...pues la travesía Andrés de Régil es una de esas grandes travesías bonitas ¿no?... ...para mí ahora correr precisamente en el 40 aniversario ha coincidido... ...el 40 aniversario de la travesía Andrés de Régil pues ha sido un sueño hecho realidad realmente... ...porque he vuelto a coincidir con los viejos amigos de Peñalara todavía... ...clubo al que todavía pertenezco y no he dejado de estar ahí siempre... ...y encima he tenido el honor, el gran placer de poder correr con Luis Alberto Hernando... ...en algún momento bueno pues nos liamos la manta a la cabeza que íbamos a correr esta carrera... ...para Luis Alberto no deja de ser una carrera popular... ...él este tipo de carreras casi casi que las trata de evitar... ...por una cuestión de prestigio profesional y porque le gusta batirse el cobre con los buenos... ...son los grandes ¿no?... de su categoría ¿no?... ...para mí sin embargo ha sido todo un reto y lo que he visto la gran diferencia... ...con hace años es que claro... ...los atletas ahora salen como setas por todos lados ¿no?... ...o sea todos los primeros participantes son muy buenos... ...son rápidos, son fuertes... ...llevan todo el año dándole caña ¿no?... ...y eso se ha notado, se ha notado y luego yo encima ahí de la mano de... ...pues él lo he notado para bien pero iba muy forzado... ...he ido todo el rato forzado porque Luis Alberto es que va... ...va hablando ¿no?... ...va... ...le ves que no jadea ¿no?... ...yo he participado aquí hace pues casi 25 años porque era con menor de edad... ...con 15, 16 años y entonces llegábamos aquí... ...yo venía a la mano de Rafael Doménez mi mentor en la escala de toda la vida... ...del Peñalara, entonces presidente del Peñalara... ...y la organización no me dejaba participar porque no tenía un permiso paterno... ...que pudiera hacerse responsable del chaval que venía aquí a competir... ...y hoy se lo he recordado a todos los de la organización... ...había por ahí alguno que todavía se acordaba ¿no?... ...ha sido muy gracioso sobre todo muy emotivo para mí ¿no?... ...que todavía se acordaran de eso ¿no?... ...se la ha jugado porque ahora ha venido Miriam... ...eh... ...mi chica y... ...bueno pues ya no tenía mucha experiencia y en el... ...en el panfleto de la organización el primer punto de... ...de la organización de dice que firmas un papel que dice que tienes que tener... ...mucha experiencia y tal... ...pues que se sepa, no me importa que esté grabado... ...no tenía nada de experiencia... ...y ahí... ...se la ha devuelto 25 años después... ...pues habré participado dos veces por lo menos antiguamente... ...y esta la tercera... ...el material sobre todo se ha notado a nivel de material... ...material mucho más moderno, más rápido... ...y luego más nivel de... ...de... ...deportivo ¿no?... ...pero sobre todo lo que creo que ha mantenido ese halo... ...de prestigio histórico ¿no?... ...es una prueba... ...donde mantiene mucho las esencias del compañerismo... ...las patrullas ¿no?... ...el ir equipos juntos ¿no?... ...el hacer el trabajo en equipo... ...mantiene mucho eso ¿no?... ...ha huido un poco digamos de ese... ...rollo individualizado en el que van tendiendo a ser todas las carreras ¿no?... ...ellos han mantenido, se han mantenido fieles... ...yo creo que han hecho muy bien y que es bonito ¿no?... ...ver participar a las parejas como se ayudan mutuamente... ...pues no deja de ser muy bonito... ...y luego es una carrera en la que cabe todo... ...cabe la gente que puede ir muy rápido... ...con unos controles todo muy bien organizado... ...pero luego también hay cabida para hasta una marcha más tranquilota... ...para el que quiera venir aquí... ...gente de 70, 80 años se hacen su travesía... ...y funciona muy bien... ...y para mí es un orgullo estar con muchos de esos grandes deportistas... ...que todavía se mantienen en activo ¿no?... ...miembros de Peñalara como Carlos Muñoz Repiso ¿no?... ...el K2 es una de esas montañas que a mí me hubiera gustado tenerla hecha ya... ...cuando fui con Carlos Soria hace ya ahora... ...pues casi 15 años, 13 o 12 años... ...y es la montaña de las montañas... ...es la gran montaña... ...es la montaña más bonita del Himalaya ¿no?... ...a nivel de montaña grande ¿no?... ...y en el sentido del concepto de montaña piramidal gigantesca ¿no?... ...una de las montañas de la Tierra... ...uno de los grandes paisajes bonitos ¿no?... ...estar ahí en la cima... ...yo quiero subir a la cima de la montaña ¿no?... ...esa es un poco la idea... ...la idea es sobre todo ir lo más fuerte posible... ...para que eso se traduzca en la mayor seguridad posible... ...cada vez me dejase una montaña peligrosa... ...es una montaña difícil... ...que incluso hoy en día subir por la ruta normal... ...y subes con el estilo, el viejo estilo decente y bueno... ...que ha caracterizado a todos los alpinistas normales... ...tampoco los más buenos sino el subir sin oxígeno... ...el caos es una montaña de alpinistas... ...donde siempre se ha subido sin oxígeno... ...y... ...y donde no ha habido el circo... ...que había en el Everest... ...quizás eso esté empezando a transformarse ahora... ...nosotros queremos ir antes de que eso se transforme del todo... ...sabemos a lo que vamos... ...nos podemos juntar allí unos cuantos en la ruta de los abruzos... ...pero queremos ir fuertes y bajar lo más rápido posible... ...bueno, por la sencillez de querer subir a la montaña... ...sin más, sé que no representa una gran... ...un hecho histórico dentro del mundo del alpinismo... ...pero a nivel personal, tanto para José como para mí... ...donde hicimos muy buena piña el año pasado en la Torre Sin Nombre... ...estamos fuertes, estamos motivados y bueno... ...queremos subir al K2 sin más... ...o sea, sin grandes pretensiones... ...la sencillez de subir una montaña... ...que en este caso además es el K2... ...lo que pasa es que claro... ...lo que pasa también... ...eh... ...históricamente es que claro... ...hay ascensiones increíbles que se han hecho... ...no solamente en el K2 sino en el Himalaya... ...y hacen que parezca que subir a una montaña... ...como el K2 por la ruta normal... ...eh... ...carezca de importancia... ...yo creo que históricamente no es nada importante... ...es obvio, pero... ...no deja de ser algo... ...en mi opinión reseñable, ¿no?... ...subir al K2, cualquiera que suba al K2, ¿no?... ...no hablo por mí en general, ¿no?... ...me parece algo... ...bonito e increíble, ¿no?... ...no haber estado sin... ...mierda... ...no hablo por mí... ...el fin... ...que... ...también... ...fue... ...también...